Me dice, me dice, no te queremos como estás Y ya prendí mis cicatrices, ven a matar Escápate, me dice, porque así nadie te amará Y me elimine, no lo sé, pero tenemos un lugar, yo sé Somos gloriosos Hoy a las cosas me quieren ir Les voy a llorar y les voy a unir Fuerte soy, con dolor, porque soy quien debo ser Así soy, por él, porque aquí voy Gracias por ver el video